y arregladito y por aquí me traje a juanito él es el hijo de licha chiquita porque el chela grande la abuela también te cortan el pelo también tuya los dos ahorita y venimos aquí en los sacos santaoli también sabrosos aquí en viejucos porque estamos a comprar unas cosillas yo vino a la camineza pero pero el chavo que me la lava al parecer están con las cosechas y no y no me la pueden lavar quería lavarlo para la chamba porque está bien hecho un asco tiene cosas y basura y mucha basura y creo lavarlo para que te haya miedo pero ninguno de los que me lavan el carro está disponible están todos ocupados cosechando porque como es el tiempo de la de las cosechas pues no tienen tiempo para lavarme el carro y ahorita pues vamos a almazar aquí a ver que nos tuvimos unos huaraches también buenos recomendados y ahorita acabando de almorzar vamos a ver si echamos la vuelta por ahí si hayamos ahí por ahí uno que me lave la camioneta ya si no pues hacemos no voy a tener que llevar o a lo mejor me voy más temprano para cuchamala porque voy a tocar en cuchamala me voy más temprano lavo la camionetes y a veces caso cortarme también el cabello porque no estoy tan engreñudo se mira bien pero como quiera algo por los lados me gustaría se lo corto Juanito también porque está engreñudo ya entonces ¿cómo te lo cortas tú? escolar a su mecha escolar y ¿cuál es el corte escolar? ¿cómo es? mi nombre es el escolar escolar no me la sabía esa yo no sabía que había corte escolar yo me sé que el corte militar que es como un tipo de mesa algo así pero bueno miren amigos aquí está el huarache que me pide aquí en Taboli chulada de maíz prieto acá también se pidió uno igual pruébalo y dime si está bueno o no y dice y lo recomiendas dicen que un niño y un borracho nunca mienten va dicen que un niño y un borracho no mienten entonces pues vamos a ver aquí traigo el niño y si él dice que no está bueno pues no está bueno está bueno ahí está la salsita mira si quieres la salsa aquí está fíjate algo, un refresco, algo, lo que quieras me das una vaca para el chamaco me voy a echar de piña yo le voy a echar algo de nopal él quiere de piña ahí está, algo de nopalitos con cebollitas dicen que la cebolla es buena para limpiar la sangre y el nopalito que es bueno para la digestión trátame bien que es mi huacha adoptivo ya me lo robé ya ya me lo robé ya ah sí está buena la comida o no? si se la rifa a bolis o no? dice que está buena ahí dice ahí está provecho Juan está buena mi huacha adoptivo bueno vamos a mostrar provechito amigos y amigas ya va a decir la gente ya va a decir ay ahora Paquito ya adoptó un huachito ya tengo dos uno mío y uno adoptado si me preguntan quién es Juanito él es mi sobrino él es mi sobrino y cerquitita Maxi ahí está entonces pues bueno provecho que pasó wey ya te lo acabas de la bolada te vas a enseñar en que nos lo comemos y eso que hay que entender rápido ya somos dos ya nos pedimos otros dos más porque era también bueno si se fueron como la vamos por el segundo amigas y amigas vamos por el segundo amigas ya estaba bien buena la comida le digo Juanito nos comimos un huarachi y sentimos que no llenó y luego nos comimos otro más pedimos dos huarachis cada quien y le digo Juanito creo que tú no llenan dice él sí pues creo que no me llenan dice y le digo pues no ya no quiero comer más porque después no va a doler la panza a veces uno no ocupa comer tanto porque a veces cuando el estómago te pide comida uno come aunque sea poquito ya como después en unos 10-20 minutos ya se te quita la hambre ya porque lo que el estómago no quiere es comida nada más no tiene que jartarse y llenarse además así que es lo que estamos haciendo cortándole un poquito los alimentos comiste bien a gusto ya estaban buenos ya estaban buenos ya aquí hemos la tuvimos cuidadosamente hinchidos muy bien a gusto gracias a Dios muy rica comida bien esta mujer esto lo que vamos a hacer vamos a ir a dar una vuelta aquí en Suecia a ver qué halla vamos a ver qué halla vamos por aquí vamos a la vuelta aquí con Juanito aquí por el pueblo ya si esperamos algo pues ahí le avisamos siguen viendo lo tengo bien consentido mi guacha mi guacha adoptivo estoy diciendo a la raza mira les presento mi nuevo guacha adoptivo amigas aquí nos encontramos en la tienda miscelánea la cascada porque la mujer me hizo por ahí unos encargo era mi guacha le acabaron los pañales no a este al otro que tengo en la casa al mero al mero que salió de mí y vamos a comprar unos pañales y comprar jabón ya las juzgué ya las compré acá compré unos yogur están allá atrás no se alcanzan a ver compré unos yogur es algo para que los guacha andan gozillando allá ya eres y Dani y otra vamos a comprar los pañales aquí y ahorita pues aquí vamos a ir para la casa porque al parecer no hay ninguno que me lave la camioneta puras fallas ¿verdad que sí? puras fallas bueno aquí están las cosas aquí están las cosas que compré en la tienda allá en Bejucos ya me encuentro aquí en la casa me compré los que son los pañales para el niño compré estos etapa 6 de los juguis son de los más caros se podría decir porque mi papá cuando yo estaba niño me decía que me compraba siempre juguis y aquí juguis es la mejor marca que podía haber aquí bueno aquí en nuestra área entonces compré estos etapa 6 me compré un acción que es jabón para los trastes me compré este jabón Ariel de color está bien caro 230 pero pues me imagino que es bueno porque el Ariel es marca reconocida además que se me cayó aquí hiciste una pequeña sumida y compré algo de guzguerías que en este caso pues son juguitos unos juguitos Jumes de Durazno para Dani unos Shakul unos yogures y unos Pau Pau ahorita voy a ahorita voy a la tienda de Don Paco y voy a comprar lo que es aceite una que otra sabrita porque a mi me gusta que haya guzguerías en la casa y pues hablando pues de las guzguerías pues no son para mi son para estas personitas que tenemos aquí y aquí está mi Dani ya se reventó su primer juguito nomás me me dio y debo la papi a comer Dani a comer Dani a comer eso y ven ya está comiendo mi guachito que es sopa de letras con tortillitas hay todas las tortillas que me encargaste ok hola guapo hola mi Nacho acabo de tragar ay corazón aquí las cosechas ya sabes aquí las cosechas lo más que no ve la mano este es trabajador de A1 lo más que hoy no pude trabajar porque Michelle me dijo que no me fuera a trabajar llegó para Pichel llegó para Pichel te estás poniendo bien gordo gallo valió 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 el medio del lote gallo según la dieta que pasa con la dieta gallo tiene bien todo chingado también de la gripa y quisiera abrazarlo pero si me llegan pero no luego está echando gallos me mandó un mensaje que dijo que estaba echando gallos también dices gallero también cuídate ahorita cuídate vamos a estar peleando cuídate las patas cuídate las patas que los gallos andan sueltos a los que venemos a los que ven yo no vine a esto yo no vine a acompañar yo no más soy compañero la bebita fiu fiu miren nomás con qué con qué calidad paquete y benítez es tu mejor opción así debe ser paquete y benítez es tu mejor opción y agárrate aquí ándale agarra el tubo 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 a ver guay guay pero desde ahorita ya vamos sacando bejucos oh si dividiendo si lo que es bejucos este dice pochote aquí pochote y para allá lo demás hay que ponerlo aquí luego para llevarlos nos vamos a ir a la traila no lo de sacapuato y todo eso lo vamos a poner para regresar coche y aquí trae es de piloto nada más para sacapuato es de que ponerlo aquí luego para subirlo todo vamos a ir a la traila para sacapuato y para entregar hermanos hasta mirarlo ok ok coche y las palas donde van mira estas herramientas y todo me quito la para que traigan hermano sacapuato chiquita 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 estás bien guapo al de rama yo es de norte no temeraba cani ay ya sé ay cancho chiquita chiquita ¿qué va él? al de rama saludo me gusta que hablas como hombre a veces cani ¿por qué? hablas como hombre cuando pasa la gente ¿la de Petra? ¿la de Petra ¿quién es? ¿la de Petra de Petra ¿quién es? de Petra obvio que de Petra otro mich se me enteró la vena ay tienes un pico atrás cani tienes un pico atrás en el pelo güey salguero estilo la jota nunca pone en el pico qué gano eso te pasa porque eso te pasa por estar burlando de cani cani ahora 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 vas a hablar tú de él güey ¿viste cómo mandé jodido parece gallero yo sé no ahorita a ratitos ganamos yo aquí ay guacala la tele pochote licha llegó tu tele lencho dile licha que llegó su tele pollo 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 leno este se lo vamos a tener que poner allí porque este es licha estábamos hablando de los que no hacen nada pues si pues estás como el primer día de trabajo mi primera chamba como que le queda la pura medida pero no se la trae tú no vas a traer nada yo ando pegando arriba ¿con quién andas? ¿con quién andas? con la mera pa y papá ya llegó santa claus foto 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 ahí está con la mera pa y papá a ver que me traes de regalo güey porque me estoy portando bien más te vale que me traigas algo güey puedes empezar con las botitas se ven buenas tus botas así vamos a quise la barba yo ¿verdad? si güey cuidado carne si no les llega el regalo ya saben dónde se quedó el coche si no les llega el regalo y en pedo atrás ahí porque se fue de pedo con michi ponen la cerveza en la cerveza ahí en la mano el pinocho borracho el pinocho borracho ah no el chanta claus borracho si no les llega el regalo si no llega el regalo si no llega el regalo ¿sabes por qué no llegó? el coche se... se tocó con michi güey ya sabes apagate por un lado de él güey apúrate por el coche que ya muchas ganas que ir a entregar regalos a entregar regalos miren lo más mi gente a ver mi hijo para la orilla ese que dejó los tipos miren a venir por él gallo gallo oh ¿de quién es? para mi chico ¿tú ya? ¿es más grande todavía? no me va a caber no puedo ¿qué tele? no 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 ¿y esa? ¿y esa? ¿suna es más buena va? sí 1.700 siento que esta va a ser la definitiva la tuya 1.700 dólares ¿es esa? qué tele tan grandota ¿y si la va a aguantar la base? ahí está la base para la tele ¿no? pinocho está matigayo ahora y la pinocho está chiquita la tarde nada más ya vale ya valeu ¿qué? ¿qué? se levantó con hambre está pensando ¿qué comés? está cañita el hambre ¿qué te lo nonón tan grande? ahora sí se llenó la tienda para que digan que la tienda no se llena para que vean bien llené imagínate cuánta gente no le van a negar anímate güey déjate de estar grabando tanto fueron los chavales de bajar toda la paquetería hoy no le pude ayudar mucho a mi carnal como la vez pasada porque la neta tengo trabajo también el día yo espiritualmente tengo yo trabajo entonces pues ahí le voy a quedar mal hoy con mi carnal una sardina porque me la llevo para su casa que te la pague el guache ¿cuánto? 40 mil qué cara que pues sí hoy no le pude ir a la quita estoy pobre era más a más castigar Dios a ver quién pierde más tenía ganas de hacer algo mira si me les quitó la viejita mira ¡hey! ese dinero tiene dueño provecho muchachos provecho y si me vine a comprar una sardina porque me la quiero llevar para la tocada no dame los cupos te cambian los papeles amiga te van a criticar pero con 100 pesos bien a gusto tanto dinero que tienes no tienes si no tuvieras dinero no te dijera nada mira cuando un hijo le vea un padre tú no te fijes si tiene o no tiene tú no me estabas ya estábamos bromeando pero cuando quieras dar algo no te fijes en que ella tiene y que no necesita al que más das más lo bendice Dios es todo antes déjate de 10 pesos si eso te nace gracias madre ¿cómo la voy? bueno está apenas voy a demostrar con la doña allá arriba a mi mujer bueno los miro luego ya te dejaron ya te dejaron hasta aparezcan en el norte así como andas con short y calcetines blancos ¿yo? si simón pero las pantoflas ya están bien mecas bueno gira las manos aquí las mujeres eso es la comida grabates bien ocupada oh wow ya está la comida lista Dani dame agua hijo dame agüita mi amor dame agüita me voy a lavar las manos porque agarré dinero aquí está el almuerzo de hoy en esta remuncia te caíste ay mi amor está bien mojado el piso aquí ya dile mami que te da un beso está bien mojado yo me doy ya con el trancazo que te diste ya estás bien servido mi hijo mi modo te tocó te tocó caerte decía un amigo que en paz descanse de junto a Venancio que los niños son de Uli se cayó bien calentito el cuarto bueno amigos y amigas les contaba que íbamos a almorzar y ahí perdonen por el pequeño incidente que tuvo Dani se resbaló ahorita acabando de comer voy a agarrar el trapeador y voy a trapear aquí y esto es lo que vamos a almorzar es una pechuguita con puré de papa con huevo macarrones frijolitos y verdurita y algo de zanahoria algo que aquí michulada conchita eres conchita del mar y esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy porque pues tenemos que almorzar bien nada de picoso para que no nos haga daño para la gastronomía así que like y pruebe miren son las 5 casi de la tarde son como las 5 40 y algo las 4 40 y algo y por ahí ya se fue tocando hace rato yo estaba haciendo este bueno estaba jugando y con Dani ahorita también le di algo de comer algo sencillito y vamos que salí a limpiar el patio porque desde hace días quería limpiarlo pero van ustedes a creer que la extensión no sé quién se la llevó y no la encontraba entonces le dije a fray desde ayer que me la trajera y me la trajo hasta la noche pero pues ya era noche dije ay no mejor limpio hoy y ahorita lo que voy a hacer es limpiar el patio no está tan sucio como otras veces pero si está algo sucio este voy a limpiar el patio Dani está aquí atrás aquí enfrente hay vacas si escuchan vacas es que están aquí enfrente Dani anda acá atrás jugando con la vecinita es su prima creo que viene siendo su prima o tía no sé qué cosa pero vienen siendo de la familia y andan jugando ahí así que vamos a limpiar avanzar quédense hasta el final del video ya casi se va a terminar ¡Gracias! 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 ya algo así porque es hermano de mi abuelo no tan lejano no tan lejano es que la sangre que no los quieres es la sangre que no los quiere hey no, pásale no los quiero nada mira otro pato quien te regaló eso? quien te lo dio? no sirve quien te dio a ese perrito? si sirve, si sirve púchale el botón rojo el botón rojo, púchaselo púchale el botón rojo oh, donde está el botón rojo? donde está el botón rojo? ese es el rojo no, ese no es el, no, el ojo no el rojo color rojo este es azul ay, ay, el perro no tiene nada de color azul o si? ese es mi abuelo eh, a ver donde está la oreja del perrito? la cabeza ok, y donde está la cabeza del perrito? donde está su cabecita? ese es el ojo del perrito este es el perrito y donde está la nariz del perrito? la nariz y donde está su boquita? de ese ojo tiene dientes o lengua? que se le ve ahí? dientes o lengua? que es lo que tiene ahí? que? lengua o dientitos? que tiene? esto y su colita? donde está su colita del perrito? mi narita bien ¿cómo se llama? nani el perrito se llama nani? ese es azul ese es, no es azul ¿dónde está el azul? este mira, ¿y quién te lo dio, pues? ¿quién te lo dio? ¿quién te lo dio? nadie ¿y cómo que nadie? sí, te lo dio ¿quién te lo dio? ¿quién te lo dio? el vecino el vecino el vecino te dio ese perrito? el ratito bien qué bonito perrito eso es wow Michelle le trajo este perrito a Dani trae hace ruidos y eso y corre no sé qué cosa hace pero este nada más que lo trae apagado porque sí se hace un buen descandalito nada más lo anda ideando nada más ahí viendo que se lo trajo Michelle un detallito para Dani de hecho ahorita le ha estado trayendo juguetes cada vez que va ¿verdad? le trae juguetitos yo ahora le trajo un perrito Giu Giu ya sabes que te digo así por eso ¿verdad? Giu Dani ahorita al video anteriorcito que vieron el Dani no grabé más porque vieron que estaba levantándole la mano a Candy pero no sé yo no le enseñé que le levanté la mano Dani a Candy como que no desde que nació desde que estaba chiquito no muy bien lo ha querido no sé por qué y dice Candy me estuvo contando que ahí también aquí más la rama que tiene una amiga que cuando estaba embarazada le pasaba acariciando la panza y dice que que el guachito no lo quiere mero nada guachito o guachita no me acuerdo lo que me dijo pero que no lo quiere mero nada que chilla dice que que es mero eso a dormir ya es bien temprano pa bueno ni tan temprano ¿qué hora es? mami son las 10.28 todavía no llega el fray esto esto ya es normal el fray siempre llega como por muy temprano me han llegado a las 11 que toca cerquita y son poquitas horas ha llegado como a las 11 pero hoy estaba viendo yo un en vivo me mandó el link de un en vivo donde salían pues ellos tocando entonces grabaron y metí y todavía andaban tocando entonces no sé a qué hora vaya a salir y así cuando van transmitiendo en vivo luego me manda el link ahí está el link ahí está el en vivo ay que bonita niña ¿dónde está tu ojo? ¿dónde está tu ojo? ¿y dónde está la ceja? ¿la ceja? ¿la ceja? ¿cuál es la ceja? esa es la oreja ¿y la ceja? esa es la cabeza esa es la cabeza ¿y dónde está la ¿dónde está la nariz? bueno chicos y chicas creo que esto va a ser todo por el día de hoy ay no son las 10 y media tengo alarma miren ah bueno tocante de esto de la alarma la tengo a las 10 y media chicas si se están cuidando con algún método anticonceptivo que sea pastilla yo se las recomiendo que se la tomen en la noche antes de dormir ¿por qué? porque este me estaban contando y me metí a investigar que si te la tomas antes de dormir es mejor porque no vas a sentir náuseas ni ni todo lo que te provoca la pastilla que si te da dolor de cabeza que si te da dolor de lo que sea que te dé no lo vas a sentir porque el efecto te lo va a dar cuando estés hornida si te va a dar uno que otro dolorcito de cabeza de vez en cuando ¿verdad? pero pero no igual que cuando te la tomas en el día yo desde que me empecé a cuidar porque sabía esto ya no es un tema privado esto está bien para que lo sepan todas las mujeres ¿no? yo les empecé a grabar como cuando ya llevaba no sé seis meses creo de estarme cuidando subí de peso sí yo sé que subí de peso ya llevo más de un año cuidándome con métodos estuve cuidando como con con inyección creo ajá creo fue un novie un octubre un octubre o un noviembre y este noviembre que pasó y me cambié el método entonces este no duré un año con la inyección duré un ajá me parece que un año con la inyección creo que fue de octubre a octubre y ahorita ya estoy con el método de la pastilla yo sé que me han dicho ya subiste mucho de peso sí chicas pero chequen mis videos anteriores miren yo no voy a comparar mi físico con como estaba antes porque miren una etapa cuando recién me junté con Fray cuando recién me junté con Fray yo me malpasee a no comer porque le estaba ayudando a mi pan la milpa y yo me gustaba andar con él ahí en la milpa pues allá entonces nos íbamos desde temprano bueno como a las 7 8 y llegábamos a la casa como a las 3 4 y yo me hacía las fitness según y no quería comer muy bien entonces me adelgacé y me puse prieta porque andaba en el sol y no me gustaba para que vieran que iba a trabajar pero este después me junté con Fray estuve en mi peso normal mi peso normal era 61 kilos no voy a decir cuánto peso ahorita era 61 kilos después este me embaracé de Dani obviamente subí se hincha uno se pone se pone pues en otro cuerpecito ya sabemos después tuve a Dani bajé a 65 y de 65 cuando estuve lactándolo bajé a 63 me quedé en 63 kilos yo me fui a cuidar entonces ¿qué pasó? chequen los videos anteriores chequenlos chequenlos no estoy igual yo sé que subí pero fue si han notado yo noté que fue ese que me empecé a cuidar ese que empecé a meterme yo métodos anticonceptivos en mi cuerpo el cuerpo obviamente va a reaccionar y este pues de ahí fue cuando ya me fui inflando literal me fui inflando porque miren hasta ahorita últimamente ya no me está dando tanta hambre ya no me da tanta hambre ya como con dos tortillas yo ya me lleno y y como que no quiero comer de más porque a veces también me gana como que una pequeña ansiedad en mí que me dice come, come aunque no tenga hambre que ya se da la comida quiero comer algo pero aunque no tenga hambre entonces es un poquito difícil esto porque porque no sabes qué rollo tu cuerpo está teniendo cambios diferentes y le estás metiendo cosas diferentes ya le iba a reaccionar no voy a justificar mi engorda por decir así porque no a todas las mujeres les este les dan los mismos los mismos síntomas si me entiendo a muchas las adelgaza y y así y a otras no se engordan es mi caso no se engordan pero también uno tiene que poner a su parte yo ya dije este año que entra pienso ya ponerme a dietas ponerme dietas y nariz ponerme dietas y quiero yo aquí hay un gimnasio bueno hay como tres o dos cerca pero no tan cerca están como a 20 minutos de aquí en carretera pero yo no puedo ir porque esta criatura que tengo aquí esta criatura que ven aquí no puede estar sin mí no puede estar sin mí yo no me lo puedo llevar al gimnasio porque no te permiten llevar niños porque pues vas al gimnasio y fray no me lo puede cuidar tampoco bueno si puede pero no fray es como que más rudo en la forma de que ay déjalo déjalo ahí que se dé sus quemoncitos como que te da risa porque sabes que es verdad y fray es más como así y como fray es bien grosero o sea dice mucha grosería yo ya le dije e intenta limitarlas si las limita porque a veces se queda con la iniciativa y yo después le hago así como que sabes que está el niño y ya ya no dice nada ¿eh? adiós 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 nena adiós nena oh ya recordamos que ya vino a jugar la nena hace rato ah si se acuerda ¿qué le dijiste a la nena? ¿qué le dijiste a la nena? ya para finalizar este video yo concluyo con que ¿quiere que salga a él? ¿quiere que lo grabe y dice? ya bien que estuviera nomás igual su madre igual su madre o sea yo yo soy bien expresiva también con mi cara no por gusto se me da y si chicas les digo ya ya para concluir este video yo sé que engordé yo sé que subí de kilos yo sé yo sé todo eso pero también sé que tuve un hijo yo sé que hay mamás que tuvieron sus hijos y quedaron drogaditas y de muy buen cuerpo pero suertudas o no sé qué sea de que les tocó tener un cuerpo que no como que no engorda porque yo si no yo dije a lo mejor me pueden flaquear más me pueden engordar y pues sí me engordaron ya no voy a hablar más de este tema pero yo nada más digo empecé a cuidar empecé a engordar y no sé por qué si un tiempo le paré de comer como dos meses o un mes no como un mes le paré de comer y empecé como a hacer poquito de ejercicio pero igual subí un kilo más y yo le pagé a todo entonces yo como que me disilusioné más y dije ay voy a comer normal ya no la vendí tengo que dejar los chicos porque ya son las diez y media bueno las diez y ya algo más y todavía me tengo que ir a bañar a Dani lo bañé en la tarde tengo que ir a tengo que ir a la plaza después levantarme no tan tarde y bueno así que nosotros nos dejamos diles adiós adiós dile que que pasen pasen una una linda linda semana semana los dos queremos tres mucho mucho bye 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 y bueno nos vemos hasta el próximo video del canal de Paquito Vlogs y Yari chao 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 chao